Eras una vez Hace mucho tiempo ya Un reino perdido en un lejano lugar La noche se rindió al sueño de la eternidad Ritos, brujería, alma buscando la paz No duermas No entres No, no mires atrás No grimes No escuches No rezas, no te servirá La noche da paso al ritual Despertando la maldición El bosque estetizado por el mal Hay luna llena protegiendo Cada alma en pena es un árbol condenado A convertirse en ser humano y buscar la luz Difuntos, no muertos Con una historia que contar Sus ojos son pocos de dolor Madrigueras de pena y tristeza En bolsas de estancada soledad Y cada árbol en su atón Bienvenido a la ciudad De los árboles perdidos Donde nada es lo que ves Donde nada es realidad Hace cada una ciudad Al país de los perdidos Donde cada anochece Sus en árbol en su atón De los árbol está en �ccord Total설 Sus en árbol en su atón La noche feeling Donde nada es realidad Para tener una ciudad De los árbol Para tener una ciudad De los árbol en su atón ¡Por qué dos árbol en su atón T heel bien! ¡Quéid! ¡Quéid! T'es bro ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!